No, tengo un hambre. En 10 estamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya estamos? Qué bueno. No hablen tan fuerte que nos aturden. ¿No estarás reincidiendo con el plomazo ese? ¿Era contador? ¿Daniel el contador? Dani lo era, no era un plomazo. Era un plomo. ¡Son malos! ¿Más? ¿Más? Me voy solo con Rodrigo. Me voy a ir a buscar con la moto. Por favor, cuidado. Usen casco. No, para ver. Están muy viejos. Sí, sí, ya sé. Lo mío también está bien. No, sí. No, me como un garrón. Si se enteran, mejor no. Algún día se van a tener que enterar o no. ¿No los pensás invitar a nuestro casamiento? Romy, se olvidó el bolso de baile acá y la estoy llamando al celular y no me contesta. ¿Ella está ahí con Vicky? En este momento justo no estoy con Vicky. Bueno, si vas para tu casa y la ves, le decís que por favor me llame. No sé dónde está. Hey, bonita, te conozco hace un montón, pero hoy, bonita, se me enchifra el corazón si no estoy con vos. Bonita, te conozco. ¿Te molesta que seas Juan? No, 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 para nada. ¿Por qué me va a molestar, no? No sé, por ahí te molesta. Digo, ¿por qué es el hijo de tus amigos o por qué es adoptado? No, no sé por qué decís una cosa así. Yo a Juan lo quiero mucho desde chiquito. ¿Cogerán? ¿Qué? Sí coge. ¿Para vos cogen? ¿Tienen relaciones ya? No quiero hablar de esto con vos, mamá. Bueno, tenés que hablarlo conmigo, soy tu mamá. Sí, tenemos relaciones. Te voy a llevar a ver a una ginecóloga. Me estás jodiendo, mamá. No, no te estoy jodiendo, es lo normal. Si querés, podemos pedirle a Sofi, con ella tenés confianza. ¿Preferís con ella? Te están cuidando. Sí, obvio, obvio. ¿Pastillas? Preservativos. Podemos ver otros métodos, ¿no? Para no estar pendiente del preservativo. No, lo que pasa es que... Juan es, eh, medí H positivo. ¿Qué haces, Sofi? ¡Qué sorpresa! Hola. Sí, por acá. Viene a hacer un planteo sobre la relación de Juan y Romy. No digas así, no te enojes. Si nosotros decidimos no decir nada, fue para protegerlo, para que pudiera tener una vida perfectamente normal. Lo tienen que saber los padres de Romina. Es importante que sepas que Martín y Andrea tienen que saber la verdad de lo que está pasando. Eso no es algo que tengo que decidir yo o Romy en todo caso. Ni vos, ni mamá, ni Andrea, ni Martín tienen por qué meterse. Si se cuidan, el riesgo es nulo. Veinte años de relación. Y nunca dijeron nada. Si te dolió, disculpame, no fue nuestra intención. Está bien, ustedes eligieron tener un chiquito que tenía sida. Está bien, los felicito, son muy buenos padres. Yo elijo a mi hija sana. No quiero que se enferme ni que se muera. Vos sos un inconsciente, eso sos. ¿Podemos hablarlo con más calma? Estoy calma. No lo puedo creer, mamá, sos de terror. Yo a Juan no lo voy a dejar de ver. No, vení acá, vení acá, penseja, que no terminamos nada. No, yo sí terminé. ¿Te podés calmar? Veí que no dijeras nada porque le tuviste que contar. ¡Él tiene sida! ¿Sabés lo que es el sida? No es una gripe, te podés morir. No, no tiene sida, es que no entendés nada, tiene VIH. ¿Qué? No me digas que estoy exagerando porque no tenés ni idea de cómo me siento ahora. ¡Los odio! ¡Vení acá, vení acá, vení acá! ¡Suéltame! ¿Sabés lo que tendría que hacer? Tatuarme acá en la frente, VIH positivo. No llores por las noches, es hora de buscar lo esencial. Nena, ayer fueron muy duros tus reproches. Buenas. Juan y Romina se escaparon. Eso harás que no tenemos noticias. ¿No sabés algo? Dios. Ya está. Ahora habría que ir a la comisaría a ratificar la denuncia. Si quieren voy yo. Bueno, sí. Tu mamá está como loca sacada. Calmate, calmate, ya está. Estamos juntos, estamos acá. Te amo. Yo también. ¿Qué vamos a hacer? Esto fue mi culpa. Que le grite así. Si le pasa algo me muero. Voy con vos. No rompas las pelotas. Faltan un par de horas. Si querés podemos ir yendo para el retiro o podemos comer algo más acá. La luna sale a caminar siguiendo tus pupitas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.